Ay, otra vez, ya que veo con la mano al aire otra vez Pa' que te goce y lo baile otra vez Pa' que lo echo al revés Si me alabó y 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 me alabó Hasta que se saque el malecón Vamos arriba Hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Vamos, si no lo hice cuando estuve en mi tropienzo Ahora no me juega el pobrezo Si no lo hice cuando estuve en mi tropienzo Ahora no me juega el pobrezo Pero ahora que estoy en este consenso Ahora no me juega el pobrezo Si me alabó y me alabó y me alabó Eso es clínica, la pensé de decir Oye, todo el que está contento, mano arriba Más arriba, mano arriba Vamos a hacer esto que dice así, ok Atención